Este momento marca el arranque de los trabajos de campo esenciales para elaborar un diagnóstico preciso y un plan de acción efectivo que refleje el compromiso ambiental de esta administración. Y estoy seguro que también se alinea con los proyectos que impulsará nuestro gobernador electo Alejandro Armenta en estrecha colaboración con la presidenta Claudia Sheiwampard. Desde hace tiempo nuestra entidad ha subido los efectos devastadores de prácticas que han dañado profundamente la cuenca del río Toyac. Un recurso vital que lamentablemente ha sido víctima de contaminación descomunal e indiferencia. Hoy sin embargo somos testigos de un cambio, uno que busca mitigar y transformar la realidad de nuestro medio ambiente. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.